De acuerdo con el consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gerardo García Marroquín, existen 17 municipios pertenecientes a Cuchitán de Zaragoza, en los que la autoridad se encuentra ausente. En 11 de ellas, las elecciones no fueron validadas por la autoridad electoral y en algunas otras no se realizaron elecciones por las condiciones políticas de la zona. Funcionarios del gobierno estatal se reunieron con autoridades de Guajuapan de León con el objetivo de plantear estrategias que ayuden a impulsar el desarrollo de los corredores turísticos. El secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, recibió un diagnóstico de necesidades que tiene la ruta de la Mixteca para trabajar en conjunto con la ciudadanía y los empresarios. En Tehuantepec el precio de la tortilla se incrementó hasta en dos pesos el kilogramo, a consecuencia del incremento de las gasolinas, ya que los insumos para elaborar el producto aumentaron de precio y comenzaron a afectar el bolsillo de los industriales. La Coordinación Regional de Protección Civil aseguró que será durante enero y febrero, cuando ingresen al país 14 frentes fríos que afectarán la zona de la cuenca en Tuxtepec. Estos podrán ocasionar descensos bruscos de temperatura, acompañadas de fuertes vientos y lluvias. En el municipio de Tuxtepec se atienden a más de 450 contribuyentes para el pago de impuestos. Sin embargo, el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, afirmó que solo entre el 8 y el 10 por ciento de los ciudadanos acude a regularizarse en pagos. Por esta razón, la fecha de recaudación de impuestos se extenderá hasta el 20 de enero.